Yo no había visto nunca una cosa así, tan aberrante. Yo no estoy de acuerdo. Yo ahora, yo voy a ir a... Yo soy diputada del Partido de la Liberación Dominicana y yo no estoy hablando por ello, ¿eh? Ah, claro, yo estoy hablando por Lila Alburquerque. Lila Alburquerque como Lila. Como, no solo como Lila, como una legisladora de muchos años. Y además que yo participé en la comisión como... Como yo no era miembro, pero fui a la comisión un día, el mismo día que pasó el episodio, como que Dios me mandó. Y yo sé lo que pasó ahí. Entonces, ¿cómo la Junta puede emitir una resolución? Don Julio, yo lo quiero mucho, pero yo creo que aquí usted, si Balaguer estuviera vivo, le diera una palabrita media rara. Esa no está buena, porque imagínese usted, ¿cómo usted puede coger la ley electoral del régimen electoral, que es igual para todos? Para todos, no para uno aquí y una cosa allí. ¿Cómo usted la puede coger para usted dividir este país en dos? Uno que va a votar en arrastre y otro que va a votar sin arrastre. Si el comentario que hizo ayer el ministro de Administración Pública se concreta, la Junta se va a acabar de desplomar. Es una advertencia. Si la Junta acepta eso, ahí entonces podríamos hacerle su panegírico. Porque eso sería como ponerle la tapa al pomo. La Junta debe cuidarse un poquito más, porque va directo al precipicio y a una velocidad meteórica.